Muchas gracias por estar pendientes. La rápida propagación del coronavirus en el mundo y en Colombia no solamente ha desatado pánico y caos, sino también mucha solidaridad. En las redes sociales estamos encontrando médicos, enfermeras, personas que trabajan en la salud dispuestos a ayudar. Este es un reportaje de nuestra periodista, Miser Rodríguez. Por estos días, los profesionales de la salud se han convertido en superhéroes sin capa. Estetoscopios, tensiómetros y herramientas quirúrgicas han cumplido su ciclo en estos consultorios. En época de epidemia, sus implementos para brindar consulta son el computador y el celular. ¿Está bien que ahorita tenga tapabocas? Sí, está bien. ¿Debo dejárselo? Debes dejárselo. Es más, en lo posible, si ustedes pueden, también usen tapabocas. Mira lo interesante que tiene esta estrategia. Se pueden reducir miles de consultas innecesarias. De que depende de la tecnología, se puede hacer a través de las redes sociales, se puede hacer a través del correo electrónico. Y hay algo muy particular que está sucediendo. Las EPS, las aseguradoras, son las grandes ausentes de la pandemia. Tú no escuchas que las EPS estén tomando a domicilio muestras, ni que... No, ellos están tranquilos, esperando a ver cómo actúa en realidad el gobierno. Pero este ha sido un movimiento que se ha desencadenado por miles de profesionales de la salud en Colombia. Sí, problemas respiratorios. Este año desde diciembre estoy así. Acá son los profesionales que están recordando su juramento hipocrático y dicen, hombre, la medicina es servicio. Y como es servicio, vamos a ayudar a la gente. Una tendencia que va más allá de los hashtags, pues Camilo Prieto, un joven cirujano, junto a sus colegas, han decidido priorizar la telemedicina para prevenir el caos en el sistema de salud y frenar el pánico. Nosotros organizamos agendas de pacientes que vamos a estar llamando cada 10 minutos. Consideramos que es un tiempo prudente para lograr solucionar algunas preguntas sudas que tengan los pacientes. La consulta no tiene ningún tipo de costo. Más o menos estamos agendando entre 200 y 300 pacientes. No te agendaste una citica hoy porque tienes alguna duda o estás presentando algún síntoma que te tiene preocupado. Casi que a la misma velocidad con la que se propaga el coronavirus, está corriendo la información falsa en las diferentes redes sociales. Por eso, profesionales de la salud se han tomado el hashtag Urgencias para Urgencias, con el fin de aclarar todas las dudas a los colombianos y así evitar la congestión de las salas de urgencia. Colombia cuenta con alrededor de unas 6.000 camas de unidad de cuidado intensivo, según el Ministerio de Salud. Y la ocupación es alrededor de un 80%. Es decir, teóricamente contamos con 1.200 camas disponibles. Pero según la proyección del Instituto Nacional de Salud, 187.523 colombianos van a estar en estado crítico relacionado con COVID-19. Van a necesitar esas camas. Es decir, esto va a llegar a un punto en el que va a desbordar la capacidad instalada del sistema. ¿Cuándo? No lo sabemos. Por eso el objetivo esencial es disminuir la velocidad del contagio para que no todo el mundo se enferme al tiempo. Muy bien. Bueno, pues un gusto saludarte. Para este médico no hay fronteras. Utiliza todas las redes sociales. Se ha convertido en un influenciador por su conocimiento. Y el único challenge o reto al que se le ha medido es proteger la vida de sus seguidores. Yo ahorita les voy a dar unos números, un PBX y dos WhatsApp, a los que ustedes van a poder pedir una cita. La cita va a ser una videollamada. Quiero decirles que estas citas no tienen costo. Esto no es un negocio acá que nos vamos a aprovechar. No, no se trata de eso. Con solo un clic, responde las inquietudes de sus seguidores a través de comentarios o transmisiones en vivo para esclarecer pequeñas dudas que pueden salvar vidas. Le doy la bienvenida a las personas que en este momento están conectando. Lorena, que estás en Miami. Saludos. Diana, te encuentras en Nueva York. Juan Diego, bienvenido. La gente que se está conectando desde Neiva, acá en Bogotá. Muchas gracias por estar pendientes. Hoy vamos a tener un invitado muy especial, el doctor Andrés García. Seguramente lo han visto en varias publicaciones. Ha sido muy útil en este tiempo de pandemia porque justamente para disminuir el contacto entre pacientes, el contacto en general entre personas, muchas consultas se pueden resolver a través de un computador y se pueden dar orientaciones básicas y sobre todo a veces reducir el pánico en los pacientes que encuentran algunos signos que pueden creer que son de alerta, de alarma, pero en la realidad no lo son. Ya son más de 10.000 interacciones que afortunadamente se han incrementado más rápido que el COVID-19. Aunque estas herramientas online pueden ayudar sin importar la distancia, hay limitaciones. La telemedicina no está diseñada para que los pacientes se hagan a sí mismos intervenciones. Eso debe quedar claro. Pongo un ejemplo. No es, mira, te vas a inyectar de tal manera o ponte la anestesia acá y te vas a cortar acá. No, para eso no está diseñada. Si en algún momento te llega fiebre, que tú sabes que es como la alarma principal en ese momento, sí hay que inmediatamente llamar al 1, 2, 3. Puede ser un instrumento muy positivo, pero mal utilizado, también puede inducir el daño en las personas. Sin duda los avances tecnológicos cada día nos sorprenden. Entonces no hay excusa. Quédese en su casa y utilice de manera correcta las tecnologías de la información y la comunicación. La telemedicina puede ser muy útil para que aumentemos la viralidad de la pedagogía, de la promoción y la prevención y le bajemos la viralidad al pánico. Dios los bendiga por ese gesto que está en la telemedicina. Adelante, lo que es una sociedad que necesita es de la ayuda de ustedes. Amén, igual para ustedes. Que esté muy bien, señor Hernández. Qué buena labor. Y es que en las épocas de grandes dificultades es cuando sale lo mejor del ser humano. A nosotros no se nos puede olvidar como colombianos que juntos saldremos adelante. Bueno, si les gustó este reportaje lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube porque en Testigo Directo las historias son diferentes. ¡Suscríbete al canal!